Hola, muy buenos otra vez. Soy el Dr. Carlos Máscarañas Pérez Zíñigo, oficial radioelectrónico de primera manera mercante y con distintivo de llamada del servicio de aficionados, ECOALFA 7, Golf, Whisky, Juliet. Pertenezco al grupo de investigación, señales, sistemas y comunicaciones navales, con sede en la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a hablar del ARQ. Vamos a ver un cuersión en ARQ y una cosa que os quería pediros es que disculpéis los desenfoques en las grabaciones, ya que no estoy utilizando la grabación de pantalla, sino una grabación con una cámara de fotos y, bueno, no es que esté demasiado ducho en él. Vamos a ver un vídeo sobre cómo funciona el ARQ. Seguimos usando el programa Hankom de Shredder y vamos a irlo comentando poco a poco. Ponemos el audio y fijaros que estamos en lo que pone modo AMTOR ARQ, AMTOR ARQ o ARQ. Lo primero que hay que hacer es definir el distintivo de llamada de la estación a la que vamos a llamar. En este caso vamos a suponer que es el barco Juan J. SISTER, cuyo distintivo de llamada es ECOALFA J. Bravo. También nos pide en el text definir el nombre. En este caso sería Juan J. SISTER. Si fuera un radioaficionado, pues sería el nombre del radioaficionado si lo supiéramos. Y finalmente nos pide el número de llamada selectiva. No hay que confundir el número de llamada selectiva con el número de llamada selectiva digital de los barcos. Son dos números distintos. Este tiene cinco, pero el programa solo nos permite meter cuatro. Con lo cual nos hemos inventado este para poder hacer la simulación. Una vez que sabemos ya el SELCAL, el distintivo de llamada, el nombre del barco, ya nos permite llamar al barco para poder establecer la conexión. Fijaros que está recibiendo los unos y los ceros en el lateral izquierdo. Y como se puede ver, pues está bastante bien sintonizado. Tenemos los ceros sobre la línea de decisión verde de la derecha. Y los unos, pues bueno, no están del todo, pero se acercan bastante. Ahora se está produciendo el corrimiento en audiofrecuencia. Que parece que tenemos abierto el shift, el desplazamiento. Aquí es donde empiezan los desenfoques. Este es el simulador que hemos construido con el model nulo Hangcom, que es un cable que une el transmisor con el receptor o el transmisor con el receptor. En este caso siempre estoy haciendo aquí las transmisiones. Y aquí va la recepción, espero que suelo grabar con vídeo. Y desgraciadamente, pues tenemos aquí una transmisión de blanco. Nadie está tocando nada. Está aquí transmitiendo simplemente blancos. Y aquí tenemos el CS1, CS2, CS1, CS2, CS1, CS2 que vimos en el programa anterior, en el capítulo anterior. No os preocupéis que luego lo veremos ya enfocado. Es una pena que hayamos tenido este pequeño problemilla de desenfoque. No es tan sencillo pillar el simulador este para poderlo rehacer otra vez en vídeo, ¿vale? Bien, fijaros, aquí tenemos lo que son los blancos. Son todo un castillo. Lo hace una muralla de un castillo. Estos son lo que nos está transmitiendo el receptor. Y nosotros estamos transmitiendo CS1, CS2, CS1, CS2. Vamos a pararlo aquí. Fijaros. Aquí aparece un pedestal y un único pedestalito pequeño. ¿Lo veis aquí? Luego tenemos aquí el vídeo de parada. Vídeo de arranque. Una serie de altos. Baja uno. Sube un uno solo. Baja otro. Y aquí tenemos el vídeo de parada. En cambio aquí no. Aquí tenemos el vídeo de arranque. Baja, sube uno. Baja, sube dos. Baja. Y ya tenemos el vídeo de parada. Este es el CS1 y este es el CS2. CS1 y CS2. Vuelvo a repetiros. En bruto lo que recibe el Hancon por la puerta RS232. Nos lo pinta en azul. Y una vez que pasa por el filtro de paso de bajos, nos lo pinta en rosa, ya suavizando las curvas. Si os fijáis, esta es la frecuencia de audio asignada. Aquí tendríamos los unos y aquí los ceros. Y por lo que se ve, los unos están desplazados hacia arriba y los ceros también. Con lo cual hay que sintonizarlo para poder recibir correctamente el mensaje. Continuamos. CS1 y CS2. CS1 y CS2. Como os había comentado en el programa anterior. El 5, si no lo recuerdo mal. Y eso es lo que está transmitiendo todo el rato la estación receptora del mensaje. No solo del telegrama, sino del ser que transmite. Volvemos a la pantalla de datos. Fijaros que ahora pone aquí, transmite, recibe, transmite, recibe, transmite, recibe. Porque NAMTOR transmite y recibe en las dos estaciones. Solo que una transmite lo que dice el teclado o el mensaje a transmitir. Y el otro lo que hace es darle el ACKNOWLEDGE RECEIP, el ACK o el NACK, para que pueda mantener el sintonismo. Esto es lo que está escribiendo el operador y esto es lo que está transmitiendo el modem, por llamarlo así. Cuando nosotros le damos más interrogación, lo que estamos haciendo es pasar el cambio. Y fijaros que aquí al pasar el cambio, nos hemos convertido de transmisor a receptor y nos están mandando un mensaje. Vamos a pararlo por acá. Aquí ya tenemos los caracteres codificados de 3 en 3 con un espacio en medio. Ese espacio es necesario para que se pueda cubrir la ruta desde el transmisor hasta el receptor. O sea, es el tiempo que transmite esos 3 caracteres, el tiempo de propagación hasta que llega al receptor, el tiempo de decodificación del receptor y nos da el CS1, CS2 o CS3. Y ese tiempo que tarda en llegar el ACK o el NACK otra vez para el transmisor para que pueda seguir transmitiendo. Entonces, esto nada más que permite la comunicación barco-barco o costera-barco o aficionado-aficionado. No puedes hacer mensajes de radiodifusión porque lo que nos ocurre es que si yo transmito y me tienen que acusar recibos a hacer el ACK o el NACK y unos me dicen ACK y otros me dicen NACK, ¿con cuál me quedo? Y si me llega un NACK antes que el ACK del siguiente barco que está más lejos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este sistema de transmisión ARQ solo se establece punto a punto, jamás en radiodifusión. Bien, y ahora estamos viendo cómo nosotros estamos mandando el mensaje y nos están devolviendo el CS2 y el CS1. Fijaros, un pirulito por acá, dos pirulitos por acá. No tiene ninguna otra ciencia el entender el CS1 y el CS2 y lo que nos permite es saber si realmente está llegando bien el mensaje o no. CS1, CS2, aquí vendría el siguiente, pero el siguiente nos lo ha pintado aquí, que es un CS1. Después vendrá un CS2, ¿veis? CS1, CS2, CS1, CS2, CS1, lo que os contaba en el capítulo anterior. Y este es el mensaje que está transmitiendo el otro equipo. Como veis, los medios de edición del grupo no es que sean muy elaborados e intentamos hacer los vídeos de la forma más sencilla posible para no tener que perder tiempo en editar, porque entre otras cosas tampoco es que sepamos mucho de esto, de las ediciones. Y os vais a perdonar que seamos tan prácticos y poco elaborados, pero no nos dedicamos a la edición de vídeo, sino a las radiocomunicaciones. Fijaros que seguimos recibiendo y recibimos bien estando mal sintonizados. Entonces lo que está buscando el modem es el paso por cero o el paso por un punto. Lo suyo sería que estuvieran los dos sintonizados en algunos sitios, pero no lo hacen. Y aún así está recibiendo bien. Este programa es una maravilla, es una pena que no exista su aplicación para Windows 10. Aquí no veis que está desintonizado. Vamos a sintonizar. Y aquí hay que ver... Vamos a ver un poquito para atrás. Esto que tenemos aquí. Esta es la audiofrecuencia asignada. Quedamos puesto en 1800 en vez de 1700 porque están transmitiendo en estas dos audiofrecuencias el modem del otro aparato. Y fijaros como aquí se ven los espacios de tiempo para... Vamos a ver si apagamos un poquito mejor. Vale. Los caracteres se transmiten y los espacios de tiempo para permitir que venga el CS1 y el CS2 o el CS3. Ahí lo tenemos ya mejor sintonizado. Y como puede verse aquí... Que la audiofrecuencia central está en el centro de los dos datos. De la marca o el espacio, quiero decir. Cambiamos de ordenador y seguimos viendo el CS1 y el CS2. Se está transmitiendo perfectamente. Si apagamos la luz, por lo menos mejor porque no tiene este servidor viéndose reflejado en la pantalla. Ahora sí un poquito. Acercarlo se ha desenfocado. Y aquí, y desenfocado, perdonad la mala pata que no me he dado cuenta. Pues estamos recibiendo el mensaje que nos está transmitiendo el otro ordenador. Cualquier centro de enseñanza podría explicar cómo funciona el radio teletipo, igual que lo estamos haciendo nosotros. Simplemente con dos ordenadores viejos y el programa Hancom, que se puede descargar aún por la red. No solo explicar cómo funciona, sino también el SAD a operar con él. La velocidad que estamos usando son 100 baudios, porque nuestra estadística nos dice que la duración del bit son 10 milisegundos. Que es lo que se usa normalmente en el servicio móvil marítimo. No sabemos por cuánto tiempo. Pero que llevan años diciendo que lo quieren quitar. Pero no vale para nada, ya no hay costeras de radio teletipo casi. Y para pedir socorro, siempre se ha pedido socorro mejor por zonía que por telés. Este es el mensaje. Estamos abriendo la pantalla haciendo zoom. Y entonces, según adaptamos la diferencia de tiempo entre barras verticales, se ve más o menos grande en el tiempo el bit, la duración del bit. Vamos a acelerar un poco el mensaje, ya que está desenfocado y es un poco molesto verlo. Y recordaros que cuando queremos pasar el cambio a la otra estación, no se le da acá, sino que hay que dar más interrogación para que el aparato entienda que ya debe cortar la transmisión. Aquí tenemos un más interrogación. Nos hemos convertido de receptores a transmisores. Aquí, menos mal que está un poquito más enfocado. Más interrogación para pasar al cambio. Nos vamos a dar de para atrás. A ver. Bien, aquí tenemos que al estar pintado de esta manera con fondo blanco a las letras en negro, somos nosotros los transmisores. Y fijaros que aquí ponemos más interrogación. Y en ese momento, devolvemos el cambio a Juan J. Sister. El otro barco que estaba transmitiendo era Manuel Soto. Bien, el Juan J. Sister da más interrogación y nos devuelve otra vez el cambio al Manuel Soto. Cuando hemos acabado de transmitir, damos más interrogación y ahora podemos transmitir desde el buque Juan J. Sister y le llega a Manuel Soto. Entonces, más interrogación no es solo el escribir y que el operador se entere que hemos cambiado, sino también decirle al modem, deja de transmitir y empieza a recibir y transmitir los CS1 y CS2. Bien, hemos cambiado otra vez y ahora resulta que lo que se escucha es el CS1 y CS2. CS1, CS2, CS1, CS2. Y ahora hemos cortado la transmisión del barco que llamaba y fijaros que nada más que tenemos CS1. Fijaros, CS1, CS1, CS1. ¿Por qué? Pues porque no estamos recibiendo nada. Si recibieramos algo y llegara bien, mandaríamos el CS2, pero es que no estamos recibiendo nada. Si llegase mal, mandaríamos el CS3, pero es que no estamos recibiendo absolutamente nada. Con lo cual no hay esa secuencia. Y ahora estamos transmitiendo CS3. CS3 indicando que hay error. Error, 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 error. ¿Por qué? Pues porque el barco que nos estaba llamando ha cesado de transmitir, le manda su mensaje, ha cortado la transmisión y ya no hace falta seguir transmitiendo. Con lo cual la estación se queda dando esto, que es unos códigos diciendo que está libre y que, bueno, pues que pide tráfico. Es un código especial de este barco, por ejemplo. No es el CS3, sino que es, estoy libre, estoy libre, estoy libre, pide tráfico. Llámenme. Es una especie como de CQ. De manera general. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por habernos aguantado otra vez. Y recibo un abrazo muy fuerte del Grupo de Investigación, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Transmitido con Alfa 7, Golf, Whisky y Juliet. Muchas gracias a todos.